Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando las informaciones de hoy, domingo 12 de agosto antes de comenzar con el detalle de nuestras informaciones vamos a hacer un repaso por las carreteras gracias a cámarasvialescr.com vamos a ver en este momento las imágenes de la ruta 2 esto en la altura de Taras, vemos pocos vehículos y la condición del asfalto es seca ahora vemos la ruta número 1, General Cañas esto es a la altura del Castela, también vemos en esta ruta pocos vehículos la ruta 122, esto en Belén de Heredia a la altura de la Panasonic vemos también pocos vehículos y las condiciones normales en carretera aquí vemos en la cámara vialescr.com la explanada de la Basílica de Los Ángeles, totalmente diferente a otros años cuando el día de hoy en otras épocas estaría completamente abarrotada hoy luce de esta manera, recordarles que por Canal 13 podrán ver el Rosario de la Luz a las 6 de la tarde una vez que termine la presente edición de Costa Rica Noticias precisamente este domingo 2 de agosto el país registró uno de los picos más altos en cuanto a casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas se reportaron 788 nuevos casos positivos y 8 personas lamentablemente fallecidas este domingo 2 de agosto el país alcanzó los 18.975 casos positivos de COVID-19 788 casos nuevos 4.585 personas recuperadas 366 personas en hospitales 98 de ellos en unidades de cuidados intensivos uno de los pacientes en UCI reportados este domingo se trata de una persona de 14 años en las últimas 24 horas 8 personas con edades entre los 26 y 84 años perdieron la vida los factores de riesgo más comunes que presentaban estas personas están hipertensión arterial diabetes y enfermedad renal crónica tabaquismo así como obesidad los decesos se registraron en los hospitales México Calderón Guardia, Hospital Raúl Blanco Cervantes y Seaco en total se contabilizan 162 fallecimientos 58 mujeres y 104 hombres con un rango de edad de 23 a 99 años la doctora hizo el llamado para respetar las medidas y ser disciplinados con los protocolos y esto pasa entonces por reforzar la importancia en nuestras familias de ser cumplidos con los protocolos de recordar el que el distanciamiento social es la medida de oro respetar y cuál es la importancia de respetar esa burbuja y a la vez el cumplimiento de con disciplina de estas medidas y de estos protocolos nos permite ser solidarios porque en esta pandemia el hecho de que una persona no quiera cumplir o no quiera seguir lineamientos pues genera una afectación hacia el otro además pidió a las personas apoyar el trabajo de los funcionarios de la salud ya tenemos poco más de cinco meses trabajando en esta pandemia y sé que lo están dando todo sé que esta ola con este aumento de casos ha sido bastante extenuante a nivel de jornadas pero yo y el pueblo de Costa Rica esperamos seguir contando con ese apoyo que es tan importante en estos momentos de los recuperados tres mil seiscientos noventa y tres son adultos doscientos siete adultos mayores y seiscientos treinta y un menores de edad de los ciento sesenta y nueve nicaragüenses que estaban en la frontera en Peñas Blancas y a quienes les hicieron la prueba de COVID el viernes ciento cuarenta y ocho dieron negativo y comenzaron este domingo el ingreso a su país otras veintiún personas resultaron positivas por medio de las organizaciones civiles y la dirección general de migración estas personas recibirán atención en la frontera este domingo se dieron a conocer los resultados de las pruebas de COVID-19 efectuadas a los ciento sesenta y nueve nicaragüenses varados en la frontera en Peñas Blancas ciento cuarenta y ocho de ellos dieron negativo por lo que inmediatamente comenzaron a retornar a su país tal y como se ve en estas imágenes sin embargo veintiún de ellos dieron positivo por lo que no podrán retornar a Nicaragua ya el hospital privado y las organizaciones de servicio civil entregaron los resultados de las pruebas de las ciento sesenta y nueve pruebas ciento cuarenta y ocho resultaron negativas y veintiún personas resultaron positivas a las personas positivas se les va a dar atención a través de sociedad civil igual alimentación y el servicio médico va a correr por parte de estas organizaciones y emigración lo que ha provisto es un lugar para que puedan las organizaciones de sociedad civil entrar a atender a estas personas las pruebas se pudieron realizar gracias a la recolección de fondos que llevaron a cabo dos ONG la asociación centro de derechos laborales sin frontera de costa rica y la fundación áreas para la paz serán ellos quienes ahora aporten los fondos para la atención de las veintiún personas positivas migración estableció un espacio en la frontera para que estas personas puedan ser atendidos y se les realizará nuevamente la prueba en ocho días los hermanos nicaragüenses que salieron positivos les decimos que las organizaciones de sociedad civil los seguiremos apoyando ellos estarán aislados y se les repetirán las pruebas aproximadamente en ocho días migración sigue coordinando con nosotros con sociedad civil quienes estamos a cargo del pago y del procedimiento de todas estas personas para que se les vuelva a repetir la prueba COVID que puedan regresar a su casa ya que tienen quince días de estar en condiciones precarias de todo le agradecemos a la gran cantidad de gente que desde diferentes lugares del mundo inesperados la universidad de Berkeley de los Estados Unidos por ejemplo nos han ofrecido apoyo financiero para realizar las pruebas de COVID queda un grupo muy pequeño de nicaragüenses aquí y nosotros como sociedad civil nos estamos haciendo cargo de ellos y nos esperaremos hasta repetir la prueba unos días para que puedan ingresar a su país sanos y salvos la frontera llegó a tener hasta 500 personas que no los dejaban ingresar a su país entre el viernes y este domingo 24 personas más fueron trasladados a unidades de cuidados intensivos el presidente de la caja costarricense del seguro social Román Macaya aseguró que de continuar con este ritmo para septiembre el sistema de salud colapsaría para este sábado hay 341 personas en hospitales 248 en salón y 93 en unidades de cuidados intensivos entre este viernes y este sábado el sistema de salud aumentó en 19 casos los pacientes en UCI según Román Macaya presidente de la caja costarricense del seguro social eso es más que la capacidad total de hospitalizaciones en UCI en algunos de los centros de salud en tiempos normales el primero de julio habían 6 personas en unidades de cuidados intensivos por eso el presidente ejecutivo de la caja dijo que de continuar con este ritmo para septiembre habrían 1441 personas en cuidados intensivos y eso no lo soportaría el sistema de salud pero si este ritmo aumentara este mes de agosto al mismo ritmo terminaríamos el primero de septiembre con digamos si el ritmo que vimos en julio el primero de julio empezamos con 6 en total en cuidados intensivos hoy estamos en 93 terminaríamos el primero de septiembre en 1441 pacientes en cuidados intensivos obviamente no queremos llegar ahí porque no hay tantas unidades de cuidados intensivos a pesar de que se ha bajado el llamado R es decir la cantidad de contagios que puede generar una persona positiva el rezago de los casos podría continuar el aumento de las hospitalizaciones lo que quiere decir esto es que las restricciones que se han implementado hasta el día de hoy o hasta el día de ayer dieron resultado en bajar ese R pero seguimos viendo aumento en hospitalizaciones y especialmente en unidades de cuidados intensivos porque hay un rezago hay un rezago entre el aumento de casos y un tiempo después el aumento de hospitalizaciones porque esos pacientes duran unos días en complicarse las unidades en cuidados intensivos necesitan ventiladores pulmonares actualmente la caja tiene 684 de estos equipos 140 son de las unidades de transporte cuando inició la pandemia la caja adquirió 311 ventiladores de los cuales hasta este viernes habían recibido 123 de ellos además sumaron 14 comprados a otro proveedor y 7 donados por Qatar esto suma un total de 144 ventiladores nuevos que tiene la institución a disposición para atender pacientes COVID y estos han sido distribuidos en los diferentes centros en SEACO en Torres del Calderón Guardia en el San Juan de Dios en Liberia y en el Hospital México estos 144 ventiladores se suman a la base de ventiladores que ya tenía la institución Macaya indicó que el comportamiento de las personas influye en el sistema de salud que hasta la fecha ya está percibiendo estrés ante la gran cantidad de casos presentados en todo el mes de julio Perú celebró su independencia el pasado 28 de julio en medio de medidas de restricción para tratar de contener la propagación del virus SARS-CoV-2 más de 422 mil contagios y 19 mil personas fallecidas mantiene a la nación suramericana como el séptimo país del mundo con la mayor cantidad de contagios el periodista Bruno Rivas nos envió el siguiente reporte estimado Andrés aquí en Lima Perú estamos cerrando la semana de fiestas patrias unas que han sido bastante particulares debido a las condiciones dadas por la pandemia del COVID-19 a diferencia de lo marcado por la tradición los acostumbrados días feriados se redujeron a solo uno el que se celebró el 28 de julio pasado fecha en la que se conmemora la declaración de la independencia del Perú actos como el tradicional desfile militar del 29 de julio no se realizaron para evitar las aglomeraciones y para enfocarnos en la reactivación económica en la que el gobierno ha concentrado sus esfuerzos lo que sí se llevó a cabo fue el discurso presidencial del 28 de julio en él el presidente Martín Vizcarra puso énfasis en la crisis que está viviendo el país como consecuencia de la llegada del COVID-19 y resaltó la lucha que hemos emprendido los peruanos para salir de ella entre las maneras que anunció para seguir bregando contra la pandemia estuvieron la asignación de un nuevo bono para las familias vulnerables una presión de ofendad para los deudos del COVID-19 y un aumento de 20 mil millones en el presupuesto del sector de salud asimismo también se indicó un plan de reactivación económica que incluye una serie de obras de cooperación pública-privada finalmente concluyó su discurso con un llamado a la Unión Nacional para poder superar estos duros momentos cuando estamos a un año del bienecentenario de la independencia de nuestro país sin embargo más allá de los días festivos las cifras que nos dejan la pandemia evitan que haya mucho para celebrar de acuerdo a los últimos reportes del Ministerio de Salud hasta el momento tenemos 422.183 contagiados y 19.408 fallecidos cifras que según la Ministra de Salud Pilar Mazzetti podrían revisarse en los próximos días debido a que podrían ser mucho mayores dicha data nos ubica como el séptimo país en el mundo con mayor cantidad de contagios es por ello que el gobierno peruano ha extendido medidas como el estado de emergencia y la cuarentena focalizada hasta el 31 de agosto próximo esto ha llevado a que el aislamiento social obligatorio se mantenga en las regiones de Arequipa Huánuco Ica Junín y San Martín y en 20 provincias de 10 departamentos otra de las medidas que se ha tenido que tomar es la de mantener la de las fronteras cerradas lo que lleva a que los vuelos se mantengan suspendidos esta situación podría mantenerse hasta fin de año y va a ser de un duro perjuicio para el nuestro turismo una de las más importantes de nuestro país es por ello que las esperanzas de la recuperación económica están enfocadas en proyectos mineros y obras públicas esperando que podamos levantarnos de esta crisis desde Lima, Perú para Costa Rica Noticias Bruno Rivas gracias a Bruno Rivas por el reporte que nos envía desde Perú vamos a hacer una pausa comercial y nos vamos precisamente con estas imágenes al interno de la Basílica de Los Ángeles que a las 6 de la tarde tendremos el Rosario de la Luz Viva con solemnidad y esperanza las fiestas de Nuestra Señora de Los Ángeles el 2 de agosto a las 8 y 30 de la mañana vea el documental Nuestra Señora de Los Ángeles Alma de un Pueblo el cual no solo nos narra como en 1635 Juana Pereira descubre a la negrita en la Puebla de Los Pardos sino también como se convierte en una tradición de fe de la comunidad católica costarricense a las 10 y 30 de la mañana acompáñanos en la transmisión en vivo desde la Basílica de Los Ángeles de la solemne Eucaristía dedicada a nuestra patrona a las 12 mediodía el documental testimonios de fe nos contará cómo a diferentes personas le han sido cumplidas sus promesas puestas en manos de la Virgen además de las tradiciones que rodean la celebración del 2 de agosto en Cartago y a las 6 de la tarde comparta con nosotros el Rosario de la Luz en vivo desde la Basílica de Los Ángeles Solo en 13 Costa Rica Televisión Viva con solemnidad y esperanza las fiestas de Nuestra Señora de Los Ángeles el 2 de agosto a las 12 mediodía el documental Testimonios de Fe nos contará cómo a diferentes personas le han sido cumplidas sus promesas puestas en manos de la Virgen Solo en 13 Costa Rica Televisión Gracias por continuar con Costa Rica Noticias Este 12 de agosto se realizó la homilía en honor a la Virgen de Los Ángeles La Iglesia envió un mensaje de esperanza ante la situación que vive el país por la pandemia Pidieron por los trabajadores de la salud que están de primera línea en el combate por todas aquellas personas afectadas económicamente e hicieron el llamado de unión entre todos los sectores para hacerle frente a la crisis La tradicional homilía del 2 de agosto en honor a la Virgen de Los Ángeles se realizó este domingo dentro de la Basílica a puerta cerrada debido a la pandemia El mensaje de la Iglesia fue claro Esperanza solidaridad y unión para hacerle frente a la crisis pidieron por los trabajadores de la salud y seguridad que le hacen frente a la pandemia en la primera línea Protege a los médicos a los enfermeros al personal sanitario a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas Acompaña su heroico esfuerzo y concederle fuerza bondad y salud permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos Además se pidieron a los sectores unión y diálogo Como creyentes en torno a esta celebración nacional Urge llamar a la unidad y comunión Estamos en la misma barca donde juntos navegamos Las decisiones que se tomen son importantes para todos Se trata de atravesar este fuerte oleaje solidariamente con responsabilidad aprender de la historia no separados No remando cada uno según su parecer tampoco solos ni indiferentes sino de la misma manera en que hemos sido conformados como nación unidos y solidarios El gobierno de la república agradece muy sinceramente el llamado al diálogo y a la escucha efectuado por el señor obispo diosesano de Cartago el día de hoy día de la virgen de los ángeles porque viene a reforzar de manera muy especial el esfuerzo y el compromiso emprendido por el gobierno de la república para mantener un diálogo constante con todos los sectores y escuchar a esos sectores de cara a la pandemia que vive Costa Rica y a las posibles vías de salida que el pueblo costarricense tenga en los próximos meses para reactivar la economía La iglesia mostró su preocupación ante el desempleo el fenómeno de las cuarterías y la situación de las personas en la calle Por supuesto también nos preocupa la incidencia en el desempleo que ha provocado toda esta situación pandémica de la que no podemos pasar de largo hermanos y hermanas que claman por su trabajo digno para asumir sus responsabilidades Nuestro desafío cómo abrir nuevas oportunidades para los desempleados será una reflexión de todos para solventar esta situación que empobrece más al costarricense una situación preocupante el fenómeno de las cuarterías que nos hace pensar en cómo ofrecer condiciones más dignas más humanas a muchos que viven en estas condiciones por último hicieron el llamado a todos los costarricenses a ser responsables con el rol que debemos asumir todos en estos tiempos con aportes soluciones y respuestas El viernes 31 de julio a las 8 de la noche con repetición el domingo 2 de agosto a las 10 y 15 de la noche tendremos un especial Encinarte en Casa para conmemorar el aniversario del voto femenino en Costa Rica con la participación de Patricia Howell Patricia Mora y Epsi Campbell más la música de Claro Oscuro Guadalupe Urbina Nativa Mafetulá Berenice Jiménez y Pasiflora Invita PNUD solo en 3 Costa Rica Televisión Un hallazgo sobrenatural en nuestros tiempos Santa María Madre de Dios La historia se repite La Virgen de los Ángeles es encontrada nuevamente en Costa Rica 380 años después del primer hallazgo Un indígena Un indígena la encontró enterrada en las montañas de Talamanca Una fe que se apianza a la luz de la Madre del Cielo Estreno este domingo 2 de agosto a las 7 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión Acompáñenos Acompáñenos en una de las tradiciones católicas de nuestro país El Rosario de la Luz dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles el domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde solo por 13 Costa Rica Televisión Gracias por continuar con Costa Rica Noticias El periodo de las canículas se mantendrá la semana que inicia Por esa razón las precipitaciones serán menos durante estos días Sin embargo podrían presentarse de manera aislada algunas lluvias en el centro del país El periodo canicular se mantendrá al menos esta semana lo cual generará menos precipitaciones prácticamente para todo el país Sin embargo se podrían presentar algunas lluvias aisladas en el centro del territorio nacional Para inicios de esta semana estamos previendo algunas lluvias de carácter aislado en el centro del país Esto debido principalmente a la evaporación que se presentará durante el periodo matutino lo cual estará generando que se forme nubosidad importante y esto genere en algunas lluvias dispersas alrededor del gran área metropolitana En regiones como por ejemplo la costa del Pacífico estamos previendo que la humedad que viene desde el sector marítimo genera algunos aguaceros acompañados con tormenta eléctrica desde a mediar la tarde y hacia primeras horas de la noche y por el contrario en regiones como la zona norte y el Caribe a pesar de que va a ir aumentando la luminosidad a lo largo del día no se están previendo lluvias importantes para estas regiones El periodo canicular se presenta siempre en la última quincena de julio y la primera quincena de agosto por eso se prevé que las condiciones secas se mantengan El periodo canicular es el periodo en donde ocurre una disminución de las precipitaciones particularmente en el valle central y en el pacífico norte durante la época lluviosa Este periodo canicular se registra o se presenta particularmente durante la segunda quincena de julio que es conocido como la primera canícula y una segunda un segundo periodo canicular o una segunda canícula que ocurre durante la primera quincena de agosto La característica de este periodo como repito es de muy pocas precipitaciones o en algunos lugares incluso ausencia de las mismas y estas se presentan particularmente en el valle central y en el pacífico norte Debido a las condiciones de este fenómeno se perciben altas temperaturas En medio de la pandemia un grupo de profesionales de varias áreas decidieron emprender Su proyecto es una plataforma de servicios médicos que reúne a más de 600 especialistas que brindan atención a bajo costo Mediasis.cr se convirtió en el emprendimiento de un grupo de profesionales vecinos de Atenas y San José quienes en medio de la pandemia pensaron en dar una alternativa de atención médica a bajo costo Alonso Miranda gerente comercial de esta plataforma asegura que con esto han logrado abrir puestos de empleo y además le brindan a sus afiliados atención médica privada a costos muy razonables Nuestros clientes pueden tener un ahorro que va desde el 5 hasta el 50% desde las compras en los medicamentos en las farmacias cuando se realizan exámenes en laboratorios clínicos cuando hacen visita a algún médico general o bien especialista en muchísimas otras alternativas que tenemos las personas van a tener una gran capacidad de ahorro principalmente en estos tiempos El proyecto les ha permitido crecer y mediante convenios con distintos profesionales disponen de 300 puntos de atención en todo el país y una red de 600 médicos en distintas áreas también permite descuentos en clínicas veterinarias gimnasios el costo de la afiliación mensual es de 3 dólares y cubre al cónyuge y a los hijos 69 privados de libertad y 42 funcionarios del ministerio de justicia están contagiados con COVID-19 El domingo se reportaron 8 nuevos casos de privados de libertad 3 funcionarios se trata de 4 privados de libertad de la cárcel Gerardo Rodríguez y 4 de la cárcel Luis Paulino Mora en San Rafael de Alajuela además un policía penitenciario de la cárcel Jorge Arturo Montero y 2 del centro Luis Paulino Mora El complejo occidente en San Rafael de Alajuela concentra las cárceles que tienen la mayor cantidad de casos de contagio además 8 privados de libertad y 10 funcionarios ya se recuperaron de la enfermedad De esta manera hacemos ya el final de la presente edición de Costa Rica Noticias recordarles que después tendremos el Rosario de la Luz desde la Basílica de Los Ángeles y para mañana tendremos nuestras ediciones regulares de información Buenas tardes